Montse Paez, activista y representante de Latinoamérica en las Naciones Unidas en este año, ¿correcto? Fuiste a representar a Latinoamérica en las Naciones Unidas. ¿Cómo es que nace? ¿Cómo surge? ¿Cómo es que no nos dimos cuenta? A ver, dime. Yo soy activista desde hace mucho tiempo sobre los derechos de las mujeres, específicamente sobre los derechos menstruales y los derechos lingüísticos de los pueblos originarios. ¿Cómo nace tu activismo? Mi activismo nace a los 18 años, después de una situación de violencia muy fuerte que yo vivo con una pareja que tenía mi primer novio a los 18 años. Y pues yo voy a denunciar la violencia y en fiscalía, como a miles de mujeres en México se me revictimiza, es la primera vez que yo me enfrento con la realidad en la que vivimos las mujeres en México. De decir, a ver, yo una mujer privilegiada que tiene acceso a la justicia, acceso a la información, ¿cómo es que no pude acceder a la justicia? No se me hizo justicia. Y empecé a hacer una introspección y dije, bueno, si yo no, no me imagino a las mujeres que viven en otros contextos. A tus 18 años vives una situación de violencia, ¿cómo la detectas? ¿Y por qué dijiste hasta aquí? ¿Y cómo toda esa vulnerabilidad que viviste lo volteas a empezar a hacer activismo? Mira, yo siempre fui una mujer que le gustó mucho como informarse de ciertos temas, entonces yo la violencia la tenía muy identificada y cuando mi pareja empieza como a ser violento, a querer agredirme físicamente, psicológicamente, entonces pues yo es el momento en que digo, estoy siendo violentada. Todo lo que he investigado se me está presentando en mí, en mi vida personal. Yo dije, tengo dos opciones, y hay una frase que me encanta que dice, o te hace daño o te transforma. Y dije, si yo estoy viviendo esto, estoy segura que miles de mujeres en este preciso momento están viviendo lo mismo. Y dije, ¿qué voy a hacer? ¿Me quedo con mi dolor? ¿O uso mi dolor para informar y para empezar a transformar otros contextos? ¿Y qué hiciste? Pues me volví activista. Me empecé, en ese tiempo empezaban las colectivas feministas súper fuertes, empezaban aquí en Nayarit, ¿no? Las martes eran de 10 mujeres, 15, entonces yo me empecé a no involucrar tanto dentro de una colectiva feminista, pero sí como empezar a mapear qué se estaba haciendo, qué se estaba haciendo en el país, qué se estaba haciendo en el mundo, qué era el movimiento feminista. Entonces pues yo empecé en mi universidad, en ese tiempo yo estaba estudiando comunicación, y había una materia que se llamaba derechos humanos en la comunicación, y yo me enamoré. Entonces yo empecé a investigar que las mujeres teníamos derechos no nada más aquí en México, sino en el mundo, que había miles de tratados, que había como muchos mecanismos para poder hacerle frente a las violencias y a las revictimizaciones, y todas estas cosas horribles que nos enfrentamos las mujeres cuando queremos acceder a la justicia. ¿Y cómo es que eliges a las mujeres de la sierra? Porque tu activismo, lo que yo conozco, va enfocado a los derechos reproductivos, ¿sí? ¿correcto? De las mujeres en las zonas serranas de Nayarit. Pues mira, dentro, estudiando comunicación, me encuentro una compañera, Wih Rarika, y me platicó su historia. Y pues yo en mi vida me imaginé como ese tipo de historias, ¿no? Que existían, esas realidades. Ella tuvo que huir de la sierra para poder estudiar, si no la iban a cazar. Y me empecé a documentar de muchas historias de mujeres que, así como ella, se enfrentaban a esa realidad tan adversa, tan difícil. Y dije, pues va, o sea, vamos a investigar. Empecé primero con capacitaciones, con muchos cursos sobre la violencia de género. ¿Les llevabas la capacitación a la sierra? Sí. ¿Y eran puras señoras y jóvenes y mujeres, wih Rarikas, o de la zona nada más, o en general? Pues en ese tiempo yo me enfocaba más en los jóvenes, porque empecé a acercarme como a organizaciones nacionales, que tenían un capítulo en Nayarit. Entonces dije, yo lo voy a agarrar, vamos a hacer esto. Y empecé dando capacitaciones sobre la ley Olimpia. Ok. Y pues sobre los derechos de las mujeres. Ya en ese tiempo, en capacitaciones, haciendo alianzas estratégicas, me encuentro con Anaí Rodríguez, que es quien inició todo este movimiento de menstruación digna. Gracias a ella, pues se hizo esta reforma de eliminar el IVA de los productos de gestión menstrual. Y empezamos a trabajar en proyectos. Ahorita que hablas de menstruación digna, para quien no entiende o no comprendemos en totalidad hasta las mismas mujeres, a mí me llamó la atención, que lo puedas compartir, ¿cómo es la vida de las mujeres en la sierra en cuestión de su menstruación? ¿Cómo es? ¿Y en qué consiste este proyecto? Me encantaría que lo pudieras expresar, porque yo quedé impactada cuando empezaste a explicarlo en una ocasión. Pues mira, es muy complejo, porque la menstruación digna se refiere a menstruar con dignidad. ¿Qué quiere decir esto? Con acceso al agua, con tener la solvencia económica para acceder a algún producto de gestión menstrual. ¿Qué es esto? Toallas sanitarias, copas menstruales, tampones, tener una infraestructura como baños, pues para tener esa privacidad y sobre todo una educación menstrual que no se da en las escuelas. ¿Y con qué te topaste en la zona serrana? Que no había nada de eso. Que nosotras queríamos hablarles de la menstruación, pero nos dábamos cuenta que tenían un chorro de problemas. Falta de agua, no había baños o estaban en pésimas condiciones y que la menstruación es un tabú enorme. Me tocó una comunidad. Fui en el 2021, puerto de Huamuchi, en la Sierra de Durango, en donde vivían en una situación de vulnerabilidad impresionante. Y me comentaban que tenían que caminar cuatro horas para ir a un arroyo que no siempre tenía agua. Entonces, cuando no tenía agua, pues tenían que caminar mucho más para ahora sí encontrar un arroyo donde sí había agua. Entonces, fue muy complejo porque ¿cómo le hablas de derechos humanos a las personas que viven en un contexto así? En donde sí, están muy padres los derechos humanos positivizados en los papeles, en los tratados, en las leyes. Pero en la práctica, ahí es donde te encuentras con el principal reto. ¿Y cómo te encontrabas con las jóvenes de la zona serrana ante esta situación? Pues, siempre pedíamos un permiso para poder ir a las zonas serranas, a las comunidades. Y pues, con amigas, pues ellas convocaban a las mujeres, convocaban a las jóvenes. Entonces, pues empezábamos platicándoles sobre que las mujeres tenemos derechos. A mí me toca una donde se hace un evento o una actividad donde varias mujeres participaron apoyando en productos. En productos, toallas femeninas. ¿Qué es lo que tú haces? ¿De qué manera les brindas esos servicios o esa accesibilidad de productos? Pues, primero explicándoles qué son, cómo se usan. Porque para nosotros es facilísimo y lo sabemos. Pero en esos contextos, muchas veces es un tabú hablar de eso. ¿A qué comunidades de Nayarit, por ejemplo, has estado? He ido a Paso de Álica, en el municipio de Nayar, a Tijuana, en Ruiz, Potreo de la Palmita. He ido a Mesquitán, a la Sierra de Durango, a Lintavista, a Guaynamota. He ido a Jesús María y entre muchas. Nosotras empezamos con la charla, yo la divido en dos. Me apoyo de una amiga que es experta en el tema de salud y yo les hablo de la legislación, de los derechos humanos. Que la menstruación no es un tema de mujeres, es un tema de derechos humanos, es un tema de salud pública. Y ya después hacemos la colecta. A veces las dejamos en escuelas, en lugares muy estratégicos, en los centros de salud también, para que sean gratuitas. Y pues se las damos también a las mujeres que reciben el taller. ¿De dónde sale ese recurso? ¿O cómo le haces para llevarles este tipo de toallas y de servicio a las mujeres? ¿Cómo? ¿De dónde? Pues en la mayoría de las veces es recurso propio. Igual hago alianzas con colectivos, entonces entre todos hacemos colectas. Y a veces pues sí nos toca dar algo de recurso propio para comprar. También el transporte muchas veces es recurso propio. Ahora sí que es amor al arte. No somos financiados por ninguna asociación, ni política, ni ONG, ni nada. Entonces sí nos ha tocado, de repente sí, vamos con algunos políticos y de repente hemos recibido apoyo. Algunas veces no, pero pues sí, es de colectas, de donaciones. ¿Y cómo llegas o llega este proceso de Monse para ser la representante de Latinoamérica ante las Naciones Unidas? ¿Con este proyecto? Sí, con este proyecto. ¿Cómo es que lleve? Pues mira, lo primero que hice fue empecé a involucrarme en proyectos nacionales. Ahí conozco a varias personas que ya están en Naciones Unidas y empieza a haber como esta retroalimentación en donde me dicen, es que ahora Naciones Unidas está buscando jóvenes latinoamericanos, activistas. Y yo he hecho cursos de Naciones Unidas que son gratis, que ahí están. Y siempre me llegaba información. En noviembre del año pasado me llega una convocatoria de una beca. Cuando llegué a esta convocatoria era una beca de ONU Mujeres Latinoamérica y la ONU Iberoamericana de Municipalistas en Granada Espalda. Todo este programa tenía un costo y era un costo, eran como 1.200 euros, o sea, muy elevado, al menos para mi bolsillo de estudiante, pues casi imposible. Entonces llega esta beca, había un apartado como de becas para mujeres jóvenes que fueran activistas. Yo aplico para la beca que me pedían, pues la fundamentación metodológica de mi proyecto, porque me pedían mucha evidencia de a dónde lo había llevado, de mi trabajo en campo, si habían dado resultados, todo eso. Entonces yo meto el proyecto súper desparanzada, o sea, yo no creía. Dijiste, no va a pasar. Sí, dije, lo voy a intentar. No creo, pero vamos a ver. Y pues de repente me llegué en correo de que me aceptan en la beca. Una pregunta clave, ¿cómo lo hiciste en el tema económico? ¿De dónde sale? Pues donaciones de mi familia. Para Ginebra en junio recibí el apoyo del gobernador, él me apoyó. Y para Nueva York, el Instituto de la Juventud Nayarita también me estuvo por ahí apoyando. Sí, la verdad es que yo pensé, no le tenía mucha confianza en las instituciones por experiencias que he tenido, pero la verdad es que me llegué también mucha sorpresa en eso y pues súper agradecida con el gobernador, con el director general del Instituto Nayarita de la Juventud, Manuel Mendoza. Pero yo en ese momento pensé, no pensé que fuera un programa que tuviera tanto impacto como lo tenía. Ahí recibí capacitaciones de la directora general de ONU Mujeres, María Noel de Latinoamérica. Te digo, estuve con ministras de educación, con ex presidentas de países y pues yo, una nayarita, activista, estudiante. Y pues cuando ya estamos me doy cuenta que soy la única mujer mexicana en un programa tan importante de ONU Mujeres, Latinoamérica y el gobierno español. Y representando a Latinoamérica, no solo a México. Sí, a Latinoamérica. ¿Y ahí qué sentiste, Monse? Pues no me lo pude creer. Fue como la lucha y el sueño de poder conquistar un espacio tan grande como es Naciones Unidas, en donde no solamente puedes dar resultados en tu país, sino puedes proponer cosas para el mundo entero. Naciones Unidas es de una exigencia fuertísima. Mi proyecto yo lo titulé Los Derechos Invisibles, que eran como cosas que nosotros quisiéramos incluir dentro de la Agenda 2030 o quisiéramos modificar. Y para esto, la Agencia de la ONU para la Juventud ya estaba pensando en trabajar un documento para anexarlo al Pacto del Futuro, que fue lo que se votó en Nueva York, que fuera un apartado únicamente para jóvenes, histórico, porque desde la creación de las Naciones Unidas en 1945 no había, no se hablaba de los jóvenes. Y ahora, apenas en 2024, hay tanto una agencia para los jóvenes como un apartado en el Pacto del Futuro para nosotros. ¿Y en ese apartado está tu proyecto? No como tal mi proyecto, pero sí como una invitación a que se volteen a ver los derechos sexuales y reproductivos. Está tu proyecto, o sea, está plasmado. Que se haga es otra cosa. El punto es que está ya ahí puesto. Sí. ¿Y qué se siente? Pues impresionante. Porque en mi vida me imaginé como llegar a ese espacio y llegar a tener esa incidencia que tuvo el proyecto en el Pacto del Futuro. ¿Qué beneficio te trae como persona y también como activista? Evidentemente es muy difícil que alguien... Por ejemplo, yo en este momento no pertenezco a ninguna asociación ni colectivo. Entonces, como alguien individual querer buscar a Naciones Unidas, pues sí es como muy difícil. Entonces, logré hacer el enlace y estuve trabajando un proyecto de unos materiales que me donó UNICEF, de derechos de niñas y niños. Lo gestioné con la Comisión Municipal de Derechos Humanos y estuvimos por ahí trabajándolo. Entonces, también tengo un proyecto con UNTAC. UNTAC-YUC es en la agencia que estuve en Ginebra, en donde pues vamos a estar constantemente trabajando y revisando que sí se esté cumpliendo en el Partido de Juventudes. ¿Dónde te podemos seguir? Algo que tú quisieras reforzar esta parte. Pues viene el proyecto con UNICEF, que ya tenemos los materiales. Entonces, pues si a alguien le interesa, es un proyecto para niños. Pero también estuve en la Universidad Politécnica dando un taller sobre qué era UNICEF y también ahí tenían un curso de idiomas para niños. Entonces, puede pasar con los niños. Si a alguien le interesa que en su comunidad podamos llevar como esta información valiosísima, pues yo estoy buscando ahora sí que alianzas para poder llevar toda esta información. ¿Dónde te pueden buscar? ¿Dónde te pueden contactar? Pues estoy en Instagram como arroba Montse Páez y en Facebook como Montserrat Páez. Yo creo que lo primero que hay que vencer es el miedo y esa voz que nos dice que la gente se va a burlar de nosotros. Igual hay que sacudirnos los comentarios negativos porque siempre va a haber. ¿Te llegó a pasar? Sí, muchísimo. ¿Qué te decían? Pues que yo me quería apropiar de una lucha que no era la mía, que lo quería hacer porque quería ser político o algo así. No sé, muchos... Ahora en Naciones Unidas que seguramente tenía un padrino o algo así y que en Naciones Unidas ni aunque tengas el mejor padrino en México ni en ningún lugar llegas. En Naciones Unidas tienes que comprobar que has trabajado. ¿Y tu familia qué te dice? Pues están muy orgullosos. La verdad es que me siento muy feliz por esa parte porque pues yo creo que tampoco ni ellos se imaginaban como el alcance que iba a tener esto, que pues iba a estar en escenarios mundiales importantes. La verdad es que he tenido el privilegio de una familia que me apoya muchísimo en todas mis locuras. Decirles que en el camino se van a encontrar con personas que quizá los desmotiven un poco de sus proyectos y que pues a lo mejor al primer no no hay que rendirse o al primer mal comentario, sino que yo creo que con ganas, no importa si ya te dieron 50 no, el mundo es muy grande. Monse, háblanos cómo es que enfrentas o a qué te enfrentas como mujer, como joven, en este ambiente, en este caminar de querer alcanzar o conquistar un sueño. Claro, por ejemplo. Pues yo creo que una de las principales, y no lo digo solamente como mujer, sino como joven, es como el autocentrismo que hay de pensar que los jóvenes no somos capaces porque somos inexpertos y pues que no tenemos como la suficiente conocimiento o experiencia para algún puesto. ¿Sí te pasó? Sí. ¿O te ha pasado en ese caminar? Sí, claro, me ha pasado. Antes del tema de Naciones Unidas, yo estuve en un partido político. En ese partido político estuve mucho tiempo pues haciendo trabajo político con jóvenes y me ha llegado la oportunidad de que me nombran en Ciudad de México delegada estatal de jóvenes. Mi designación como la delegada estatal no fue bien vista ni bien recibida por muchas personas dentro del partido político. ¿Cómo a qué te enfrentabas? Un ejemplo. Me enfrenté a lo que digas, esto es bien incómodo. Pues al acoso y el hostigamiento no solamente de parte de mis compañeros hombres y la decepción de que yo creo que el 80% de la violencia que yo sufrí ahí fue de mis compañeras mujeres. Descalificaciones hacia mi persona, críticas a mi físico, críticas a mi activismo. ¿Y cómo luchas con eso para seguir adelante? No te voy a mentir que en un punto me quebré porque pues era mi primera incursión en la vida política. No tenía conocimiento yo de cómo se manejaba. No tenía yo la experiencia para enfrentarme a esos ambientes. Y te digo, me quebré en algún momento. Dudé mucho de mí, de mi capacidad. Y siento que ahorita me hizo una coraza bien grande como para poder afrontar más obstáculos. Y ahorita me siento lista para cualquier obstáculo que se me presente.